Hoy, la alcaldía de Chinchiná realizó la jornada de alcaldía al parque. Fue un evento donde un número significativo de chinchinenses acudieron para conversar directamente con el alcalde Carlos Alberto Riveros o para realizar consultas en algunas de nuestras oficinas. Me parece una actividad muy interesante, muy importante, ya que integra tanto a los funcionarios como con la comunidad, ya que muchos funcionarios y mucha comunidad ven a los entes de control, a los secretarios y todo como gente inalcanzable. Y no, son gente de todo eso muy querida, muy querida por todos. Y fuera de eso, la atención es muy, muy buena. El señor alcalde, a pesar de que estuvo en reunión esta mañana con el ministro, ha tenido la disposición para estar con todos nosotros. Este espacio de diálogo y cercanía demuestra nuestro compromiso con la comunidad. Muchas gracias a la alcaldía del parque por asistir a estos eventos y a todas las personas, ya que contamos con todas las entidades, sedes, bueno, que tiene la alcaldía para podernos apoyar en todas las quejas, reclamos, sugerencias que tengamos como ciudadanos. Escuchar a cada ciudadano es fundamental para construir un municipio más incluyente y social. Esto, esto, esto que a mí me están haciendo en el parque, me parece muy bueno, porque uno habla con el alcalde y con la persona que necesite y lo atienden muy bien. Muy buena, muy bien, la actividad aquí y todo. Y ojalá yo no pudiera, tuviera la forma de dar la sangrecita, pero como yo tengo una edad que ya no puedo, entonces no puedo colaborar. Pero está muy bien, todo muy bien, el alcalde muy atento y todo, y muy bien. Gracias. Gracias a todos los que participaron y contribuyen para hacer de Chinchina un lugar mejor para todos.